Puniciones, pa' las misiones, pa' to' el que se vira, pa' to' el que me mencione. Direcciones y conexiones, pa' que la mercancía llegue por los aviones. Cuenta de banco, la cárcel buque, la modelito quiere que la busque. Con las mujeres puedo ser un caballero, pa' el enemigo tengo un cargador entero. Una corona al cementerio, el culpable fue un misterio, el mensaje quedó claro, ahora lo toman en serio. La coca está cruzando por un túnel bajo suelo, a dos te capritamos y a dos saben que no es juego. Ahora me respetan, todos dicen que no hay pedo, los diablos no se queman porque somos adictos al fuego. Puniciones, pa' las misiones, pa' to' el que se vira, pa' to' el que me mencione. Direcciones y conexiones, pa' que la mercancía llegue por los aviones. Como a mi enemigo que es el único pendejo que no piensa todo el tiempo y no tiene mi armamento. No vale madre que digan que piensen que soy delincuente. Yo tengo mi hierro y ante la muerte me paro de frente. Siempre me la rifo, aquí te damos piso de frente a la gente. Y el negocio redondo lo falla, cabrón los números no mienten. Y a la chingada tú el que me traiciono, el que me rea el paso tengo mi lo. Andamos al tiro, los blancos cruzó, quien la usa un gringo ya se lo huelió. Las misiones, pa' las misiones, pa' to' el que se vira, pa' to' el que me mencione. Direcciones y conexiones, pa' que la mercancía llegue por los aviones. La J y la M, díselo Jonah Mix.